Nacido sin un nombre por aquí, crecido por el barrio se encontró Murciendo ilusiones y lamentos, la vida se ponía mejor Tu cielo es un martirio para mí, la calle con amigos me encontró Y aún no es el camino entre el fuego, y que más Aprendimos a vivirlo así, no se trata de perder Si todo lo que soy, es por venir de allí Entre el fuego, entre el fuego, mis calles se ven Es el fuego que nos une y marca en la piel Entre el fuego, entre el fuego, mis calles se ven Es el fuego que nos une y marca en la piel Los juegos imposibles a la luz, escapes y corridas siempre a pie Es como un gran recuerdo, el pavimento Aprendimos a vivirlo así, no se trata de perder Si todo lo que soy, es por venir de allí Entre el fuego, entre el fuego, mis calles se ven Este fuego que nos une y marca en la piel Entre el fuego, entre el fuego, mis calles se ven Este fuego que nos une y marca en la piel Entre el fuego, entre el fuego, mis calles se ven Entre el fuego, entre el fuego, mis calles se ven Este fuego que nos une y marca en la piel Este fuego que nos une y marca en la piel Entre el fuego, 맞아 que nos une y marca en la piel Entre el fuego, entre el fuego, mis calles se ven